señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep lazo en entertainment nuevamente tenemos como pueden observar el samsung galaxy a 55 batería en un 97 por ciento y estamos jugando obviamente con mando estamos revisitando nuevamente el galaxy 55 en warsaw mobile al momento de yo subir este vídeo ya está subido resurgimiento como es jugar resurgimiento en este celular sin embargo en esta ocasión vamos a jugar battle royale battle royale que es bueno pues básicamente el mapa grande y nada sin más que hablar busquemos de una vez partida y vamos a darle al mambo batería nuevamente 97% vamos a ver al final de este vídeo qué tal es el rendimiento del celular que tanto se descarga que tanto se calienta y cómo va el juego en general he recibido varios comentarios en los vídeos anteriores que he subido por lo menos en el caso de warsaw mobile no que mi galaxy s 22 en mi galaxy s 21 en mi galaxy s señores este es un juego que lamentablemente salió muy mal optimizado primero sin embargo yo he visto teléfono loco yo he visto teléfono en youtube sobre todo el red magic si usted es una persona que juega si usted es una persona que sigue todos los teléfonos sabe cuál es esa marca y ese es un celular el cual pues especializa mucho en el apartado gaming son de estos teléfonos que te vienen con ventilador te vienen con luz de lgb te vienen con un toro de vaina loco para uno jugar y he visto vídeos de ese celular donde este juego warsaw se ve súper bien y el juego te va a 120 frames en teoría porque básicamente los vídeos que he visto siempre el juego va a 80 y pico 90 y pico y puede tener bajones hasta los 50 y pico 60 pero la media hay 80 y pico 90 y pico pero yo hermano 80 y pico 90 y pico en warsaw mobile como que guachapal espérate como que 31 fps déjame ver yo no tengo la los ajustes exacto fps su límite ok tenemos todo para el tema de los 60 fps bueno ah pero esto tiene un micrófono ah no pero esto está en otra liga esto tiene un micrófono loco hay que es un fiebre para tu jugar con micrófono este juego yo juego warsaw mobile de chill bro mi magia 30 fps loco ya tú y super store oh ma 24 fps bro este vídeo va a estar oh no 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 23 fps bueno como le decía el único celular donde yo he visto que este juego va como la puta hostia sin agregar o sea ios iphone y ipad es en ese celular loco es en ese teléfono loco en ese teléfono loco yo he visto que va el juego chaval a 80 90 fps pero después loco necesito un subfusilo después este juego en todos los celulares y que ganas y ese 22 malo nosotros trajimos aquí el s 24 ultra bro cuando salió el juego y ese juego iba era como a 30 y pico 40 fps lo que una maiva 60 en los dos o tres minutos de la partida que empezaba y después loco me sorprende que esta gente pensando di que micrófono y después el juego iba como el culo loco 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 No, ha hecha de proximidad, loco. What the fuck? Loco, pero este vuelo está opé. What? What, chaval? Miren, la congula, loco. Gracias a Dios que me tocó un bot. Entonces, señores, nada. El problema de este juego es la optimización. Tiene una optimización del culo. Esto, lamentablemente, es lo que hay. En el único dispositivo donde usted puede jugar esto bien a ciencia cierta, es en iOS. iPhone, iPad, cómprese un iPad, el décima generación, que te cuenta 300 dólares. Lo mismo que te cuenta este teléfono, más barato. Si usted quiere jugar a WorldSmart Mobile, ahí yo he visto video y ese juego va, loco, duro, 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 duro. Eh, pero después, en Android, loco, es ese teléfono. Ahora, ¿qué pasa en ese video que yo vi? El pana, está jugando con ventilación. So, yo podría pensar, loco, si al S24 Ultra, que ha sido el mejor teléfono que yo he probado este año en el canal. Tú le compras un vaina de ventilación. Puede ser que, un ejemplo, el rendimiento no vaya igual con la ventilación. Porque, ¿qué pasa? Que esos celulares, con este juego, se calientan mucho. O sea, no una vaina que te chicharra la mano, pero, como quieras, sea un teléfono, tiene un espacio muy limitado. Cualquier vaina, loco, de calentamiento, va a hacer que el rendimiento baje. Y, sobre todo, en un juego que no está optimizado. Eh, entonces... Es lo que te digo. No lo sé. Pero sí, yo les recomiendo que vayan a buscar esos videos en YouTube. Redmi Magic Pro 9S, algo así. Loco, y ese celular mueve este juego como si tú estuvieras jugando... Yo diría que quizás mejor que un iPhone, loco. A nivel de FPS. A nivel de FPS. Uy, este gocito. Este gocito. Eh... En el caso de... Multi... ¿Cómo se llama esto? Eh... Eh... Reverf. El juego, si ustedes ven el video, va a una media de uno... Igual, 30 y pico, 40 FPS. Va muy similar aquí. Aquí va un poco peor. Eh... Voy a serte honesto. Yo pensé que el rendimiento iba a ser peor en este mapa. Al ser el mapa grande. Mírala, mírala. Aquí están los tígeres luego con los micrófonos. Ah, no, no. Pero es el equipo mío. Sí, pero los que me mataron ahorita... Tenían micrófonos. Porque... Yo escuché que dijeron... Eh... I mean, se tiró... Mírala, 26 FPS. Se tiró, me tiré, va, va, va. O sea, que hay chat de proximidad, loco. Loco, hay que ser un enfermo para jugar estos tígeres con micrófonos. O sea, estos tígeres están jugando ahora mismo en un teléfono. A las 2 de la tarde. De un sábado. Jugando en un teléfono, loco. Ahí, con micrófonos, ¿no? En vez de jugar Warzone. O sea, si tú tienes un teléfono para jugar Warzone. Bueno, no necesariamente. Eh... La... Déjame ver este CTG, loco. Bueno, me voy a quedar con el design. ¡Ay, coño! La zona, la zona. Mírala. La zona, la zona. Y iba a decir, bueno, si tú tienes un teléfono para jugar Warzone Mobile. Tú debes darte en una consola o algo. Pero no, en verdad. No, no, no. No necesariamente para nada. Pero es lo que yo te digo. Para yo jugar esta vaina mil veces, loco. Teniendo un Play, teniendo un Xbox. ¿Tú crees que yo voy a ponerme a jugar Warzone Mobile a 35 FPS? O sea, mira cómo va esta mierda, loco. Yo porque tengo el verdadero gamumen. Y aquí no importa dónde estamos jugando, chaval. Pero, ¿tú crees que yo voy a cambiar esto? O sea, yo voy a cambiar Warzone en Play, loco. Para venir a jugar esta vaina. Que no caga la textura. A 20 FPS. No, bro. Eso es faltarme el respeto como gamer profesional. ¡Ay, coño! Vienen, vienen, vienen. Espérate. Míralo allá dónde está. Ni quién sabe cómo yo lo veo. Y la sensación. ¡Eh, eh, eh! Mira una víctima aquí. Ah, se fue por el túnel. Déjame esperando aquí. Espérate, chaval, hombre. Loco, esto es un Forza. Yo llevo 5 kilos. ¿De dónde? Cateo. Mierda, mierda, mierda. Loco, pero aquí hay gente. Tryhard. Mierda, usando sniper en Warzone Mobile. No, pero estos tigres descubrieron el nuevo meta. Tú estás pensando que tú te vas a encontrar una partida llena de bots. Llena de bots. Nada mal que yo maté en el Gulayron, bro. Mira, tú esta vaina están looteada. Aquí no hay bots, bro. Goddamn. Bro, yo quiero nada mal grabar un video. Mierda, la gente en carro, loco. Que te van a chocar. Ah, pero esta gente está en Tryhard. Aquí hay uno. Loco, tiene un micrófono. Loco, me asusta la gente jugando este juego. Me asusta la gente jugando este juego. Mira, mira, gente para allá. Loco, ¿qué clase de gente está jugando esto? Y tú estos Tryhard, bro. Oh my God, bro. Claro, estos tigres jugando en iPad. Y yo un A55 a 36 FPS. Realmente yo pensé que iba a ir peor. O sea, a nivel de FPS, loco. Es la realidad. Muerte, muerte, muerte. Para revivirte. Ah, bueno, se salió. Se salió, loco. Muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte. Muerte, muerte. Muerte. Ahora todo depende de ti. A por la victoria. Hombre mío, loco. Que bajan de FPS. Señores, esto es para hombres. No, no, no. Esto es para hombres. Ya, este juego lleno de gente dura. Y entonces yo jugando a 30 FPS. Y en todo bajo que no veo. Ahora, yo cuando estoy grabando este video. Yo voy a subir un video. Yo creo que lo voy a subir primero, loco. Hermano, es la optimización. Es la optimización. Hay un juego. No voy a decirlo. Pero yo voy a subir el video primero. Quizás cuando estés teniendo este video ya esté subido. Y es Bloodstrike. Bro. Yo puedo jugar ese juego en este celular a 120 FPS. Y se ve 20.000 veces mejor que este juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Call of Duty? Call of Duty tiene un refrán que se llama. Crea fama y acuéntate a dormir. Call of Duty es Call of Duty, bro. Por mierda. Por más mierda que vaya. Entonces, nadie se está matando por querer jugar Bloodstrike. La gente quiere jugar Warzone Mobile. ¿Sabes? La gente quiere jugar Call of Duty. Y es un factor, bro. Pero ese juego yo lo probé nada más como un minuto. Nada más en la prelobby. O sea, no sé. Yo voy a grabar el video ahora. No sé realmente. Tú sabes. Y el juego en sí va ya horrible. Y en la prelobby iba. Y yo decía. Pero, wow, chaval. Pero, bro. Ahí tú te das cuenta. La optimización. La optimización. O sea. Y el juego se ve súper bien. Así como este. Igual. Mejor. Igual, bro. Increíble realmente. Increíble. Increíble. Loco. No te crees. Yo estoy jugando esto. Pero estos son unos flashbacks. Jugaba el dance. Loco. Qué flashback. Claro. Obviamente. Nada que ver con. Por lo menos donde yo lo jugué. Play 4. Esto es una versión. Alfa de la de Play 4. A nivel de, obviamente, textura y todo. Porque tú estás jugando en un teléfono. Una versión mobile. Pero. Wow. Qué recuerdo, bro. Qué recuerdo. Pero tú eso directo está en el canal para que quisieran ver a ese cargo de 2020. Manqueando, bro. Uy. La presa. Qué recuerdo, bro. Qué recuerdo. Sí. Pero es un force en verdad, señores. Jugué en este celular. A 30 FPS, loco. No, chaval. Ahora, si un ejemplo. Yo puedo ajustar el FOB. Quizás con el tema del FOB. Sabe que. Siempre dicen eso. Pero. No. Un ejemplo. En 100. Vamos a ver qué tanto cambia el rendimiento. No, bro. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. No, no. Vamos a poner. Vamos a poner el FOB bacano. El FOB bacano. Coño. Me deja subir. Ya. Ya. Vamos a tener esa corona. Ahorita matan al loco. Uy. Un bot. Gracias a Dios. Gracias a Dios que era un bot. El diablo. Que bajo un D... Se se rejuego. Loco. Que bajo un DFPS. Que bajo un DFPS. Tú. Ese. 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 sé yo nunca jugó un call of duty a 30 todos los call of duty son a 60 la única forma de jugar un color duria 30 es que tú tengas una computadora de mierda y fuerza la jugada pero que es un bosque va a 60 loco porque este juego ni se siente a 30 chaval el avión el avión en warzone 1 loco el aeropuerto no este mapa tú sabes lo que pasa con este mapa el problema con este mapa es el la nostalgia quizá no fue un buen mapa o quizás sí no sé por el anostal ya como fue el primer battle royale el primer mapa tal la gente le guarda ese cariño y ya lo más y hablo que bajo un fps loco ya los mapas que vinieron después tú sabes ya la gente el punto de comparativa era este mapa verdansk ahora yo te digo a ti si hubiese sido el de warzone 2 el primer mapa al marra es lo mismo la gente guau al marra al marra guau que recuerdos dios mío eso es o sea lo que pasa que como este fue el primer mapa la pandemia tal ya pero lo que se va con el fps mi madre mi madre que bajo el fps loco 2 dios mío es loco esto es para hombre bro Maldito manco Dejándote morir Esa mierda Esa mierda Come on bro Señores Yo creo que ya no hay que jugar más de ahí Ustedes han podido ver el rendimiento En su máximo esplendor Cómo funciona este juego En el Galaxy A55 Indiscutiblemente Rebirth va mejor Ligeramente mejor Pero bueno No es que él sea el celular Es un tema de que lamentablemente Es un juego que Bro la optimización No es su fuerte Y lamentablemente son muy pocos Los dispositivos donde Ustedes van a poder jugar bien Este juego Lamentablemente Al final la batería quedó en un 91% O sea Está bien Eso es un tema bueno siempre De este celular La batería jugando No se descarga así A 2000 por hora O sea Bien realmente Bien Así que nada señores Eso ha sido todo por este video Yo espero que les haya gustado Y obviamente como siempre Pues no olviden comentar Suscribirse Y dejar su like Check it out Y hasta la próxima Bye bye